Un saludo para El Guapo, para Lalo, para Asunción, un saludo para la gente de Servicio Social, a Pau, a Sara, a Dani, a Margarita y a Gris. Ellos están allá en la entrada, un saludo muy especial para toda la gente que hoy hizo posible este programa, para Itzel, con mucho cariño, saludos y muchas gracias por sus atenciones, para Betty y Rubén, los duques de la graniza, dice de México a Luciano, un beso para Daniel, que se le extraña, para Verónica Lozano y su querido Paco Stanley. Bueno, damas y caballeros, hoy damos inicio a este programa por conducto de Sonido de la Coca. Vamos a dar inicio de antemano, agradeciendo a tantísima juventud el que hoy nos acompañe en este evento cultural. de los sonidos en México. Mix Pedro Pérez, la cumbre. Queremos agradecer a todos los medios de comunicación que hoy se han dado cita, la gente de la revista Chrome. Hoy, un cordial saludo. Damas y caballeros, muy buenas noches, bienvenidos. Agradezco infinitamente la participación de Sonido Echos, Fausto Perea, y agradeciendo de antemano ese detalle de amistad al señor Ramón Rojo Villa, Sonido La Chaca. Vamos a empezar este programa. ¡Bajo, blanco, 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 blanco! ¡Oye! ¡Bueno me soy! ¿Por qué duermes? Cuando debes estar de pie. ¡Despierta! Bájale al bajo, domingo, si no nos van a cobrar los pinches jarrones. Bueno, vamos a saludar a Brenda, que hoy viene de Madonna. Un saludo bien esencial para Brenda. Para Latinx, para Sandy. Saludos esenciales para Tony. Hoy nos acompaña la gente de San Juan de Aragón, la gente que hace sus grandes bailes masivos allá en San Juan de Aragón. Un saludo para los Tonys, el compadre, para el compadre Gordolobo. Y bueno, pues un saludo para Juan Choconga, Andrés el Elegante, Jessy Vero de Miscuag, para Cumbia Chiquita, va a ser Colombia Chiquita, para Josevina y la doble J. Todos los demás de Chac, queremos agradecer al mundo de los sonidos que hoy nos está sintonizando. Vamos a bailar sabroso, el primer tema nos hace. Esta grabación más dedicada, muy esencial, para los cumbiameros de Santa Úrsula Guapa. El tema que nos dice... Vamos a empezar a bailar sabroso, el tema que nos dice, se titula, ¿Volver? ¿Para qué? ¿Para qué volver? ¡Allá! Sabroso, para Toño, igual payasito salsero de la Romero Rubio. ¡Vámonos! ¡Latin Geeks! ¡Oye, como dice! ¡Oye, como dice! ¡Para qué volver! ¡Ya llegó Pepe Conga! ¡Y ya no te quiero! ¡Para su congamomi! ¡Sandra! ¡Gars! ¡Para la sexy! ¡Oye, como dice! ¡Oye, como dice! ¡Oye, como dice! ¡Volver! 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 ¡Para qué! ¡Fue una llamarada a la que viví contigo! ¡No quiero volver! ¡Esto sería un castigo! ¡Volver! ¡Volver! ¡Para qué! Volver con la blanca vainilla Y ahora llegó en Navaca, ahí va para Karen, sabroso, llegó sonido super vago, mi compadre Jorge Pérez Piz, Pedro B, la cuna, la cuna, esa noche desde los reyes Coyoacán El famoso blanco, para Miguel el Blanco Solo para Iván, todos los chatos de la 182, allá en el pelle de los baños Llegó sonido la rumba Oye como dice Échale sabor Volver para qué Para qué volver Para el Grupo Son de Cristal Dice Para qué volver Si ya no te quiero Ajá Esa noche para Javier Perea Y la rubia que todos quieren Ahí va para la morena ¿Sí? Si ahora Quieres volver ¿Cómo dice Para qué volver Si ya no te quiero Noche para con Malabó Todas las chicas VIP NocheLadinaMexico.com Vámonos Me dejaste Ajá Ay llorando Y ahora Llegaron mis futuros soñados Llegaron los peques de la raza Allá ¿Volver para qué? ¿Para qué volver contigo? ¿Cómo dice Que solo un tormento ¿Para qué? ¿Volver para qué? A la burra La camarada La de mi rico Yo no quiero volver Sería un castigo No sé si estéreo Llegaron Volver con la blanca La de mi espanto Sabroso Sambi Ahí va para la Sambi Hoy nos acompaña El famoso Mataviejitos El famoso Mocamo Y va la familia Tapoya Javier y el Milamores Ajá Para los sonidos pachangueros Todos los chetos De la 182 Sabroso Ese payasito salsero Ahí es la Romero Rubio Ajá Para el famoso Chiquis Llegó la gente de Tepito Ahí va para casete Y discos netos Sabroso Sabroso Oye como dice Ese trombón Ajá Sabroso Eso será imposible Para que Después de tanto Sufrimiento Llegó Tanto mi sentimiento Esa noche Paraguanito Ahí va Paraguanito De la gente De mi día Tiene esperanza Para que Puedes seguirlo Tu sananza Porque yo Nuevo camino Te aseguro Encontraré Echale el sabor La comer La comer La comer Esa noche Museo Brand Valle Para Pepe Guille Llega la organización Pepe Siempre Solideros Y sonido La comer La comer La comer La comer Sabroso Vamos a León Para Omar Y se escoza la cuerita Ahí les mandamos A Cepillí Para que Bailen frente De ellos Para Noche Latina Y el mundo de los sonidos Para Rolly Esa noche Para Rolly Mix Ajá Para La Vitola Allá en Santa Rosa de Lima Ajá Sonido Sensei Colonia Tenorio Para Efraín Romero Para Juanito Para Juanito Ese tropón Ajá Sabroso Volver Eso será imposible Ahí van a ver A las Vicky Locas Bien Para qué Tienes esperanza Para qué Puedes ver Para qué volver Ahí se lo pita la cigarrita ¿Para qué? ¡Échale el sabor! ¿Para qué? ¡Se va! ¡Golpe! Eso ya no puede ser ¿Para qué? Ya me olvide Esa noche para Alma y Glicenda Para que vaya Dios que te vaya a mí Ahí en el campamento 12 de octubre Llegó el gallina Ahí fue para el gallina y el rayo Colonia y Tulsora Ya no vuelvas a buscarme Que yo otro camino encontraré La Cúper La Cúper ¡Aha! 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 ¡Aha!